La UAM cumple 50 años y este 2024 te invitamos a festejar con nosotros en la Filminería. Del 22 de febrero al 4 de marzo. Visítanos en el stand 100 en la planta baja del palacio. Muy buenas tardes. Estamos aquí para presentar un libro muy importante para la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana. Un libro en formato digital de descarga gratuita en acceso abierto. Voy a presentar a los coordinadores de esta obra, la doctora Patricia Couturier Añuelos. Ella es licenciada en Administración, maestra en Desarrollo Rural y doctora en Ciencias Sociales por la UAM e investigadora nivel 1 del SNI. Cuenta con un reconocimiento por parte de la Academia Nacional de la Mujer de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística como maestra emérita de México. Es profesora investigadora de tiempo completo, miembro del Departamento de Producción Económica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco. Desde 1989 hasta la fecha, con una trayectoria de 37 años investigando, también fue coordinadora de COPLADA, la Coordinación de Planeación y Desarrollo Académico. Además, se desempeñó como coordinadora de la carrera en Administración y jefa del área de investigación. Actualmente es la coordinadora de la Red Institucional para el Fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria de la UAM. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañan. Quiero saludar al doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana y coordinador de este libro que presentaremos el día de hoy. Quiero agradecer también la presencia del doctor Óscar Lozano, ex-rector de la Unidad Azcapotzalco y al doctor Antonio Mendoza, profesor investigador de la Unidad Iztapalapa. Y que, bueno, hemos coordinado este trabajo que consideramos muy importante. Iniciamos hace dos años y medio este proyecto a iniciativa del doctor José Antonio de los Reyes Heredia con una visión presente y de futuro muy importante en el sentido de crear una red y que se llama Red Institucional para el Fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria de la Universidad Autónoma Metropolitana. El libro es la reflexión de muchas y muchos académicos, de muchas y muchos estudiosos y de organizaciones sociales que nos reunimos por primera vez hace dos años y medio para repensar la economía social y solidaria. Este texto de eso nos habla. Este texto es el trabajo, la discusión, pero sobre todo la visibilización del trabajo de muchas mujeres y de muchos hombres que vemos a la economía social y solidaria como una alternativa muy importante para la economía de la mayoría de la sociedad. Es decir, es una economía alternativa que nos presenta de manera muy importante la forma de estrechar lazos, no solamente de investigación, sino de barreras geográficas y de manera virtual o presencial. Es la manera en que nosotros podemos utilizar también la nueva tecnología. El conocimiento tiene muchos caminos y uno de los más eficientes es el trabajo en redes, ya que es una estrategia que relaciona, que articula y que intercambia el conocimiento y el trabajo entre instituciones y personas que deciden unirse para alcanzar objetivos particulares. Esto es algo fundamental de nuestro trabajo. El primer reto para nosotros fue convocar a una comunidad interna, pero también se unió la externa para hacer un trabajo de reflexión. El resultado de esta estrategia, que tiene una modalidad organizativa y de gestión horizontal y colectiva, con características de adaptabilidad, flexibilidad normativa, apertura, diálogo, claridad y confianza en las relaciones. Es algo que tenemos que recuperar. Y ante todo, con un tema que impulsa el debate sobre formas de sociedad alternativas, más justas, más equitativas, en las cuales se elimine la explotación y se reduzcan drásticamente formas patriarcales como el machismo, el colonialismo y el racismo. Sin embargo, la sola existencia de un grupo de personas, instituciones y organizaciones que quieran integrarse, no garantiza el trabajo en la red. Para ello es necesario aceptar la articulación y el vínculo con un mecanismo potenciador para el logro de los objetivos. Nosotros consideramos que este libro pretende también decirnos que no estamos solos y que hay una resistencia, que tenemos la posibilidad de reflexionar sobre este proceso tan rico en el que estamos participando con otros y con otras, con conflictos, con encuentros y con desencuentros, con discusiones intelectuales y otras no tanto, con las luchas por los liderazgos, etc. Comience ese acumulado que solo las redes te dan. No estamos frente a las dificultades solos. Tenemos detrás a muchas compañeras y compañeros que están en lo mismo. No importa si cercanos o lejanos geográficamente. Esto me parece que es de los puntos fundamentales. Nada más voy a señalar unos para poder dar lugar a la intervención del doctor José Antonio de los Reyes, del doctor Oscar Lozano y del doctor Antonio Mendoza, que es fundamental. Es decir, este libro, que los invito a leer, porque es repensar lo que es la economía social y solidaria, nos dice cómo vencemos la soledad y nos contagiamos del entusiasmo de otras y otros. Es la posibilidad que cuando unos bajan los brazos agotados por la lucha, que es mucha, y no siempre de dar los resultados que quisiéramos, otras y otros estamos ahí para levantarnos. Nos permite experimentar las posibilidades de trabajar a través de las interseccionalidades, de aprender de las diversas edades, a trabajar codo con codo, con personas de diferentes credos religiosos, o ninguno, o con razas, etnias, etc. Podemos alcanzar muchas cosas. Por supuesto, la necesidad y capacidad de comunicarnos a pesar de los diversos obstáculos y usando todas las posibilidades que hoy tenemos, especialmente las tecnologías de información y comunicación. tenemos que aprender a desarrollar actitudes, es preciso reconocer que hay diversos saberes que vienen de diferentes fuentes y que todos son válidos, que tenemos que aprender de todos. Y tenemos que, dentro de las universidades, permitir la creación de un ambiente propicio para el desarrollo de proyectos interdisciplinarios. Este texto está con mucho trabajo, con mucha, dijéramos, claridad de qué era lo que queríamos presentar en este texto. Hay muchos artículos hechos por diferentes profesores y por diferentes comunidades también que trabajan en cooperativas o en organizaciones sociales y que pensamos que tenemos que trabajar de la mano. Entonces, los invito a que lean este libro, que es muy importante para que repensemos hacia dónde va la economía de este país y de este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Voy a presentar al doctor Oscar Lozano Carrillo. Él es profesor e investigador del Departamento de Administración de la UAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores II, líneas de investigación, tiene inteligencia artificial, estrategia, intervención organizacional y empresa familiar. Ha escrito y coordinado 17 libros, 38 capítulos de libros, 15 artículos en revistas indexadas y ha impartido más de 100 conferencias en México y el extranjero. Ha coordinado también más de 30 intervenciones estratégicas en MIPIMES y grandes organizaciones destacando Pemex, Conacyt, AIFA, Birmex y Burkett. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Freya. Buenas tardes a todos y a todas. Saludo a nuestro rector general. Un privilegio estar aquí compartiendo este espacio con él y con mis colegas, por supuesto. Doctora Patti Couturiel. Doctor Antonio. Estamos tres de las cinco unidades, ¿verdad? Iztapalapa, Xochimilco, Azcapotzalco, aquí representados. En este espacio pletórico magnánimo, yo diría, de la cultura, la fil de minería. Es una tradición importante y creo que eso hay que destacarlo en un formato de promoción cultural permanente, ¿verdad? En el que la universidad pública, la UNAM, la UAM, se unen con muchas otras universidades y que, bueno, lo menciono porque también es parte de lo que hoy estamos, de alguna manera, conversando, presentando, compartiendo con todos y todas ustedes. No solo quienes están aquí, sino quienes estarán conectados en red ya en estos tiempos, ¿no? De la digitalización. Creo que este libro representa uno de los, ¿cómo decirlo? Referentes de lo que es la UAM, de lo que es la... Esta universidad que en el marco de sus 50 años, pues, se reinventa, se revisa, se autoprovoca, ¿no? La red institucional de fortalecimiento de la economía social y solidaria es un esfuerzo que surge en la gestión del doctor de los Reyes, al que nos sumamos una gran cantidad de colegas, profesores y profesoras de la UAM, pero también de otras instituciones y que, en este marco de los 50 años, refleja precisamente, es uno de los perfiles más importantes que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana, como la universidad más importante de impacto social de este país, o una de las más importantes, siempre estamos en los primeros lugares, porque así nace, así se mantiene, así se recrea, se reinventa y, por supuesto, se proyecta. Y este libro representa eso, es un libro vivo. Es importante mencionarlo, yo creo que este es el espacio adecuado para decirlo, porque este libro, pues, uno lo ve físicamente siempre, por supuesto, con la riqueza de lo que es un libro y en estos espacios es cuando más los disfrutamos. Pero es un libro que surge, como lo decía Patti, de un esfuerzo institucional deliberado, necesario, que busca precisamente mostrar, mapear, describir lo que es la Universidad Autónoma Metropolitana en estos ámbitos del impacto social y en lo particular de la economía social y solidaria, que cuando nosotros empezamos a ver, a difundir, a invitar, pues, nos sorprendemos de cuánta gente está en eso, porque estamos en eso. Y sí, bueno, siempre habrá en todas las universidades, pero lo que ha hecho esta red y que este libro es el espejo, el reflejo de mostrarlo en ese carácter vivo, es potenciarlo, potenciarlo en un impacto sumamente relevante. Si ustedes revisan el libro en sus 24 capítulos, con más de 40 participantes, no sólo de la UAM, del POLI, de la UNAM, del AUCRO, UACRO y otras instituciones, pues, verán esta cuestión que ya mencioné, es el libro vivo, dinámico, que está mostrando un mapeo, pero que es muy, muy potente, que tiene esa particularidad, es un libro red, ¿no? Es un libro que ha mostrado no sólo lo que hacemos, sino que ya en conjunto potencia ese impacto institucional que tenemos como universidad, que con una de las iniciativas de Toño y que sumamos en las otras unidades y particularmente en las Caposalco, generó proyectos. A partir de esta red, nosotros empezamos a tener una presencia mucho más activa, ¿no? En las discusiones nacionales, pero también en los grandes proyectos. Empezamos a trabajar con INAE, ESMA, Secretaría de Agricultura, Secretaría del Bienestar, Presidencia de la República, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, gobiernos municipales, etcétera. O sea, se convierte en una estrategia, en un artilugio, en un artefacto de red que, insisto, permite potenciar lo que es en sí nuestra naturaleza como una universidad pública. Creo que eso es una de sus más importantes características y que cuando uno entra y observa esos capítulos que están aquí desde cuestiones de reflexión teórica en el ámbito de lo que es la economía social y solidaria, en la otredad, en esta otra posibilidad de repensar lo que es la naturaleza humana, más allá de la ganancia o el mercado, hasta artículos muy específicos, ¿no? Por aquí hay Andaleda, Adelfa, del carácter práctico de las investigaciones en temas de agricultura. Hoy estábamos en la mañana en un evento precisamente del maíz nativo, que están ahí en ese espacio y que en este libro se manifiestan en este aspecto vivo, pero también de red, de participación permanente. Es un libro que yo encuentro sumamente, ¿cómo decirlo? Yo lo siento mucho, muy profundo, es un libro fuente, es un libro raíz, como un campo que produce esta reflexión no sólo de descripción maniquea de lo que es una crítica a la economía tradicional, sino realmente la reflexión ontológica del ser en un formato de un ser humano sobreviviendo que requiere reconocerse como una especie en evolución y que, pues al observar los mecanismos actuales que tienen al mundo como nos tienen en este ámbito del calentamiento global, de las crisis, de las guerras, pues nos hace pensar en eso y que hay unos capítulos precisamente que lo refieren, ¿no? Seguramente ahorita lo mencionarán algunos de mis colegas. ¿Qué es esa naturaleza de lo social y de lo solidario? Si es real, si es viable, si es posible. ¿Por qué se encuentra una universidad realizando este tipo de reflexiones, que a veces, pues sí, en la UAM las encontramos muy cotidianamente, pero no se encuentra así en otras universidades, ¿no? Los que tenemos oportunidad de estar en otros espacios, pues está reflexionando sobre otros ámbitos con mucho más presencia. No es que no lo hagamos, también lo hacemos. Un tema es la inteligencia artificial, ¿no? Pero en sí el ámbito del propio concepto, ya sea economía social y solidaria, inteligencia artificial, queda rebasado cuando vemos esta parte que yo digo, la parte de la fuente, de lo fundamento, de lo ontológico. Cuando reflexionamos el ser de lo que es ese conocimiento, y este libro lo tiene. Este libro en sí es una reflexión epistemológica de qué estamos haciendo, qué estamos buscando como institución. No sólo reproducimos patrones institucionales permanentes de formación de cuadros, nada más en una especie administrativa. No, permanentemente estamos reflexionando. Este foro que produce este libro fue precisamente una reflexión en la que nos encontramos los pares y las pares para reflexionar qué estamos haciendo, pero por qué lo estamos haciendo. Con una gran cantidad de estudiantes participando, nuestra fuerza viva, más relevante como institución de formación, de educación. Y eso lo hace, por eso digo, hay que decirlo. O sea, el libro está vivo, está activo, eso lo hace muy rico, muy interesante. Quizás si ustedes me hubieran visto los artículos antes, tendrían un interés, pero quizás ahorita que estoy mencionando esto dirán, pues a ver, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué hace ahí un Igor Rivera, no los hermanos Rivera de Lopixa, que trabajan temas de cooperativismo y que en algún momento se han relacionado con alguien de nosotros, con Antonio o conmigo? Poli, Guam, trabajando en este aspecto. Gente de carne y hueso reflexionando, buscando alternativas viables, por supuesto, con potenciales muy grandes. Pero, ¿qué hace esta gente ahí? Y cómo al estar trabajando sobre eso, al estar reflexionando sobre ello, los alumnos nos ven, participan y se forman en un espacio cultural de conocimiento, de humanidades, de cuidado del ambiente diferente. La Guam está en esa reflexión permanente. Y nosotros a veces dentro de la Guam, volteando a vernos el ombligo, no nos damos cuenta que las otras universidades no lo están haciendo. Sí encontramos algún parque, por ahí ayer en la reunión de redes, yo la veía, pues están trabajando algunos demás, pero de verdad es bien poco en torno a esto y por eso la relevancia de un libro como este. Finalmente, creo que es un libro muy humano, lo dije de alguna manera en mis otras referencias, pero tiene que ver con cómo hemos, en esta integración, en esta estrategia deliberada de la universidad, con Toño, con nosotros, con la red y las otras redes, pero en particular con esta red, cómo nos hemos convertido en una familia. Y eso es lo que yo muchas veces destaco de la Guam. Tenemos una suerte privilegiada, no sé, pues no estaba en otra universidad, tengo mis colegas de otras universidades, estoy en otras redes, pero en esta en lo particular tenemos esa participación que rebasa el mero aspecto de colegas en el trabajo. Aquí tenemos una solidaridad, una confianza, lealtades, también diferencias, como si fuera una familia, como es una familia. Y eso es muy importante decirlo, destacarlo, cuidarlo, porque al final es una parte ontológica también de la economía social y solidaria. Y si nosotros mismos no lo reconocemos, lo analizamos y al reflexionarlo lo construimos en una especie de construcción social de la realidad bajo estas perspectivas, pues entonces no sé qué estamos haciendo. Realmente eso es lo que al final encontramos en un documento como este. No todos los libros lo tienen, o lo digo de otra manera, sí, todos los libros lo tienen, pero no en la gran cantidad de esencia, de potencial, de, cómo decirlo, de magia que tiene este libro. A mí por eso me gusta mucho. Es producto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de muchos desencuentros también a veces, de muchas provocaciones, de muchas invitaciones no aceptadas, pero muchas sí. Y bajo esa perspectiva, pues es como un bebé, un bebé que va creciendo, que ya creció, y que bueno, ahí lo seguiremos viendo en su aspecto físico, material, pero que ya viendo lo que ahora se está haciendo, en los proyectos que tenemos, híjole, de verdad que ahí están las evidencias, diría Bruno Latour, uno de mis favoritos en el ámbito de la existencia de la referencia social, son los rastros, que sí podemos ver de lo que es esta extraña y compleja cosa llamada sociedad. Bueno, yo ahí la dejo, muchas gracias. Gracias. Presento ahora al doctor Antonio Mendoza Hernández. Él es economista social, profesor e investigador en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, docente y tutor del posgrado en estudios sociales, línea en economía social, en la UAMI, miembro de la Red Institucional para Fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria, UAMI, responsable del Cuerpo Académico, Globalización e Integración Económica de la UAMI, coordinador de la Red Espacio de Economía Social y Solidaria de la UAMI Iztapalapa. Es miembro del Nodo Cultura Ciudad de México de Impulso a la Economía Social y Solidaria, también colaborador de la Sociedad Cooperativa Rizoma, socio de la Cooperativa Estudios y Proyectos Sierra Nevada, y colaborador de la Promotora para el Desarrollo Popular, AC, y del Centro de Ciudadanía y Acción Responsable, AC. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Doctor, por favor. Hola, buena noche. Para mí es un gusto estar aquí con Patti, Oscar y nuestro rector, el doctor José Antonio de los Reyes Heredia. En el 2022, los días 26 y 27 de enero, asistimos al primer foro, Repensar la Economía Social Solidaria, organizado en la UAMI. Durante esos dos días, 300 participantes y más de 120 ponencias se presentaron, en lo que ahora tenemos como resultado de 25 contribuciones en este libro de Repensar la Economía Social y Solidaria. Un año antes, motivados por nuestro rector José Antonio de los Reyes Heredia, fuimos convocados en sesiones en plena pandemia, para poder, entonces, ir conociéndonos, para poder hacer esto que decía Oscar. Tenemos una universidad muy generosa, una institución y un rector que promueve esos encuentros que están en cada unidad y que posibilitó, detonó la red. Ahí fue cuando nos conocimos y empezamos a socializar lo que ya estábamos haciendo en cada una de las unidades y que el rector propició esos encuentros, que hoy tenemos esa red, la cual coordina la doctora Pati Couturiel y ha llegado en estos dos años, considero, muy lejos. Ya se hablaba ya de los acuerdos que se tienen con instituciones, también con universidades, y el foro lo pensamos como un espacio para repensar y para repensarnos de una economía que consideramos que está todos los días de manera cotidiana entre nosotros. No podemos explicarnos estas funciones que hay en la sociedad de colaboración, de trabajo asociado, de ayuda mutua, que en realidad es la base de la parte de la economía social y solidaria y el cooperativismo. Por eso es repensar de algo que ya está ahí, repensar de algo que ya estábamos haciendo y lo queríamos hacer de una manera más coordinada, que tuviera un impulso con más decisión. Y hoy hemos llegado acá, en el 2024, y que después de la pandemia nos deja varias lecciones. La pandemia, como recordamos, en el aislamiento social y en el confinamiento, aceleró trayectorias y tendencias que ya venían. Hoy el cambio climático, la crisis hídrica, la crisis económica y financiera, en realidad están ahí y eso es lo que también nos hace repensar en otros tipos de economía. Ustedes van a encontrar en el libro, que generosamente está gratuito, lo podemos descargar ahora mismo, para encontrar contribuciones acerca del sector académico, del sector social y también del Estado. Ahí nos dimos en esos dos días, esos intercambios, para poder entonces socializar y solo voy a hablar de las cuatro conclusiones que van a encontrar al final, para provocarles que lo leamos juntas y juntos. La primera conclusión es acerca del cooperativismo. El cooperativismo es entonces para nosotros la unidad básica de esta llamada economía social y solidaria. El cooperativismo, o más bien, sociedades cooperativas, es poner en el centro el reconocimiento del trabajo asociativo, de una forma democrática, de tomar decisiones y de tener un compromiso social. Eso es, o esas son las sociedades cooperativas. Si digo sociedades cooperativas, viene a nuestra memoria, tal vez, alguna, Boeing, por ejemplo, Cruz Azul, tal vez, Trado, o aquello que pasaba en nuestra primaria y secundaria, ¿no?, con las cooperativas escolares. Eso, ahora estoy viendo caras sonrientes. Y es que eso es, la otra economía también, es recordar aquello que está presente y que queremos traer acá, no como pasado, sino como una perspectiva de futuro, en el sentido de que da esperanza. De ahí viene la sonrisa. La otra conclusión fue la economía. Y la economía la queríamos tratar o la tratamos en el libro reconociendo las diversas prácticas, las diversas lógicas productivas que hay. Porque si nosotros ahora seamos, hoy, antes de ir a descansar, si repasamos durante el día cuántas relaciones tuvimos en donde no fueran mediadas por el dinero, cuántas relaciones sociales tuvimos en donde se antepuso la colaboración, la solidaridad, el apoyo mutuo, vamos a ver que hay muchas que están presentes y esa economía son las lógicas que queremos desecar como racionalidades económicas, racionalidades productivas. La otra conclusión fue educación. Y la educación, poníamos nosotros énfasis en esta idea tanto de los programas de estudio que hay en las unidades, una de ellas es la unidad Capozalgo que es vanguardia dentro de la parte, ellos tienen una, en la administración tienen una área terminal del cooperativismo. Queríamos nosotros entonces poner en la educación más allá de los planes y programas de estudio como un desafío que la universidad tendría que estar atentando el perfil de egreso a las necesidades del cooperativismo, tres consideraciones, la capacitación, la formación y la educación cooperativa y de economía social y solidaria. Ahí lo planteamos como un desafío en el cual estamos involucrados ahora, ¿verdad? Seguramente la doctora Couturiel al cierre va a dar esta parte de las relaciones que tenemos con otras instituciones. Y finalmente y para terminar esto que ya el doctor Oscar lo llamaba un libro vivo y es verdad porque recoge la historia y está en el diario Vivir presente esto que estamos ahora presentando a modo de sistematización. Finalmente está el Estado y encontramos que en esta parte del Estado nuestra constitución en su artículo 25 fracción novena alude a que el sector privado el sector público y el sector social son los encargados bajo la tutela del Estado de promover el crecimiento y desarrollo de nuestra nación. Como ya lo decía Oscar tenemos una ley dentro del Instituto Nacional de Economía Solidaria el INAES somos de los pocos países en América Latina que tiene este marco jurídico y sin embargo yo les preguntaría ¿sabemos del sector social de la economía? ¿sabemos del cooperativismo y el impacto que tiene en la economía de la vida cotidiana? ¿habíamos escuchado de la economía social y solidaria? Eso es el reto y el desafío para repensar en este libro y empaparnos más de lo que se encuentra ahí. en esta parte del Estado también destacamos el Plan Nacional de Desarrollo resulta que este gobierno esa administración es la segunda que tiene en su Plan Nacional de Desarrollo en su Plan Nacional de Desarrollo el eje de economía social y solidaria lo tuvo la administración pasada y este y en lo que está circulando como el Plan Nacional de Desarrollo de la propuesta de la candidata que va en punta también está el sector social de la economía como en el primer lugar eso entonces nos hace pensar que tenemos que apostarle a los actores y a los sujetos desde la parte humana y política que contribuyen todos los días a que no solamente en nuestro país exista esta expresión de trabajo asociativo sino que se encuentra en los que sostienen al mundo muchas gracias muchas gracias bueno ahora presentaré al doctor José Antonio de los Reyes Heredia él es doctor con especialidad en cinética química y catálisis por la Universidad de León primero y el Instituto de Investigaciones sobre catálisis realizó su estancia postdoctoral en el laboratorio de automatización de ingeniería de procesos de la misma universidad con financiamiento también del ELF desde los años 90 es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa en el Departamento de Ingeniería de Procesos e Ideáutica es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y es nuestro rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana adelante doctor muy buenas noches tengan todas y todos me da mucho gusto compartir esta mesa con la doctora Couturier el doctor Mendoza y el doctor Lozano voy a hablar en tres rubros el primero tiene que ver con algunos antecedentes sobre la motivación para generar este libro el segundo un poco vincularlo con lo que se ve a futuro dado que el término repensar invita a reflexionar sobre lo que estamos imaginando en un futuro cercano mediano y largo y finalmente para navegar rápidamente en los diferentes temas que van muy vinculados con lo que el doctor Mendoza acaba de expresar en términos de los cuatro las cuatro conclusiones digámoslo así primero no se me debe olvidar que el libro es de descarga gratuita y puede consultarse sus 544 páginas aportan mucho de lo que mis colegas acaban de describir la motivación tiene que ver con estos caminos importantes para erradicar la desigualdad y que podamos ponernos de acuerdo como universitarias universitarias universitarios sobre algunos métodos que contribuyan a cambiar el mundo en el que vivimos justamente poniendo de relieve los conocimientos la práctica la experiencia acumulada de muchas y muchos de nosotros en particular sobre el tema de economía social y solidaria también se hicieron intercambios con otras universidades de México y de América Latina como se dijo y se intensificó el intercambio de conocimientos normativa y los diferentes temas que se expusieron en aquel fin del año 2021 la motivación por otro lado también obedeció a que al conocer los planes de desarrollo del inicio en aquel entonces o más bien en el medio del desarrollo de este plan justamente al conocer algunos de los desarrollos internacionales nos percatamos que por ejemplo la energía en algunos países puede producirse a partir de sistemas de economía social y solidaria donde las necesidades energéticas se satisfacen a partir de la organización de los ciudadanos y ciudadanas quiere decir que estamos hablando de una tercera vía y estos elementos de esta tercera vía no tercera vía en el sentido Tony Blair de los 80 90 sino más bien en términos de una cierta taxonomía en términos de las definiciones económicas esta es un poco parte de las motivaciones que nos llevaron a organizar este foro para poner todo el talento de la universidad en la solución de problemáticas que sabemos existen y sobre todo aprovechar la experiencia de lo que ya decía el doctor Mendoza desde las cooperativas y experiencias que en los años 70 fueron muy fuertes en nuestro país y que corresponden al espíritu con el que fue creado la Universidad Autónoma Metropolitana en 1974 hace 50 años el segundo tema entonces va vinculado con esta necesidad de repensar la economía social y solidaria e imaginar futuros cercanos y en particular la juventud que tenemos en nuestras aulas y la no tan juventud en el profesorado quizá nos pueden ayudar a pensar en nuevos esquemas en donde todos los sectores pueden involucrar soluciones de economía social y solidaria o sea no nada más nos podemos quedar en soluciones micro que son muy importantes por la organización familiar que de hecho se repasa en algunos de los capítulos que tenemos sino también podemos pensar en gran escala por la suma de todas estas pequeñas contribuciones que finalmente por ejemplo en Alemania se vuelven un porcentaje importante en la generación de alternativas energéticas que ya no obedecen al beneficio de los grandes corporaciones sino al beneficio de las comunidades o sea cómo tener electricidad a bajo costo respetuoso del medio ambiente el sistema de producción y también asegurando la sostenibilidad en términos sociales entonces ahí podemos imaginar por ejemplo en mi campo van a decir que hace un catalítico hablando de economía social y solidaria pero les puedo decir lo que aprendemos por ejemplo cuando vamos a una comunidad la comunidad de Talajás Ablatenec en el estado de San Luis Potosí que tiene muchos residuos derivados de la explotación de la caña de azúcar que quisieran valorizar y quieren por supuesto tener una parte de ganancia económica ¿cómo le podemos hacer? pues podemos crear una micro biorefinería ya sé que les asusta el término refinería pero nada que ver con la contaminación con la poca sostenibilidad y con el poco respeto al medio ambiente entonces de alguna manera al darnos cuenta que necesitamos como ya se decía la capacitación la formación no nada más en el sentido técnico de los conocimientos que se van a aplicar para producir por ejemplo a partir de los desechos del bagazo de caña de azúcar producir una serie de satisfactores equivalentes a los de la industria petroquímica hoy en día que pueden intervenir en productos que llamamos plataformas tipo ácido maleico furanos y demás ahorita les suena abstracto pero son productos que más allá del biocombustible que a veces también es cuestionado podríamos pensar que si eso lo convenamos con una capación en términos organizativos ¿cómo decirle a la comunidad que se organice para que financieramente socialmente se organizen políticamente se organizen eso va acompañado de la parte técnica y de una construcción justamente de un ecosistema que es mucho más amplio que la parte técnica meramente ellos por ejemplo producen en Tallahasse producen piloncillo que se mejora su calidad en la medida en que les ayudamos a mejorar por ejemplo los hornos que tienen y esto nos permite que entonces cuando regresamos a las aulas imaginemos que a los futuros profesionales de todas las áreas pueden trabajar de manera interdisciplinaria por eso es que este libro si vamos repasando sus diferentes capítulos le pueden dar a los futuros profesionales soluciones que pueden ayudar a emprender soluciones como las que les estoy diciendo y que está en curso de realización y como estas por ejemplo hay un grupo en la UNAM que está haciendo en la parte de cerca del lago de Pátzcuaro algo equivalente para producir energía con medios no contaminantes y como enseñarles por ejemplo mediante redes comunitarias para tener una comunicación porque la tecnología no puede estar reñida de la parte rural como existe en el mundo y aquí yo creo que esto nos está hablando de lo que podemos extraer de las 544 páginas y ahora sí ya un poco recorriendo los diferentes temas vinculados con esa posibilidad partimos como decía el doctor Mendoza con la parte de la reactivación económica transformadora a partir de la pandemia es el capítulo que menciona él aquí las experiencias internacionales además de que él mismo nos señala algunos temas importantes podríamos ver que en muchos otros países y no nada más en México muchas compañías familiares estaban a punto de quebrar y se organizaron primero para no quebrar y buscar otras maneras de llevar a cabo la venta y comercialización de sus productos y por otro lado también toda una asesoría en el principio de economía social y solidaria de especialistas profesionales que se organizaron si lo que requería esta pequeña empresa era el apoyo contable había un grupo de profesionales una cooperativa de profesionistas que lo que hacían es asesorar contablemente si se requería apoyo legal ellos mismos tenían aquí el experto y ese modelo muy solidario en plena pandemia permitió establecer canales alternos de comunicación dado que la presencialidad se perdió eso va en la línea de los trabajos que se está presentando en varios de los capítulos por otro lado también hay una reflexión teórica por un lado Luis Reigada nos habla de que no hay que contrastar la economía capitalista versus la economía social y solidaria que es una sola economía con diferentes facetas aunque después en el trabajo de Marco Ricardo Tellez Cabrera se habla de las tres rutas las tres vías sin ser estrictos en la taxonomía económica habla de la economía capitalista por el lucro por el beneficio es Adam Smith digámoslo así por otro lado habla la economía estatizada con una planeación centralista que ya conocemos y que corre a pargo de los gobiernos y por otro lado si señala esta tercera otra ruta en donde la sociedad la verdadera sociedad civil no los parapetos digámoslo así sino realmente las comunidades se organizan para tener entonces esa tercera vía en donde ni el Estado va a intervenir ni el gran capital y justamente es ese equilibrio que tiene que tener en su interacción y aquí regresamos al concepto de regadas de que es una sola economía porque se requiere la interacción hoy en día en un mundo tan interconectado en donde no es posible hacerlo de una manera aislada porque se va a requerir capital se va a requerir administrar pero por otro lado también se requiere tener cierta autonomía frente al poder político entonces esto es un poco y hay más trabajo teórico en algunos de los capítulos que podemos ver en aportes a la educación financiera que abordan algunos de los colegas la parte también de haciendo los casos de estudio de comunidades hablamos como decían de experiencias en la región de la costa del Estado de Oaxaca casos de escudio que también se presentan en el ámbito universitario hay varios trabajos universitarios en los capítulos que abordan la experiencia de la Universidad de Quintana Roo Rosilú Ceballos y Jazmín Garnica lo presentan también desde la propia UAM varios de nuestros colegas lo abordan en la UAM y con algunas de las otras otros actores económicos también se abordan los temas culturales las industrias culturales México tiene una gran riqueza cultural entonces hay ahí algunos capítulos que se abordan y la producción generalmente cuando pensamos en comunidades pensamos en artesanía pensamos en cosas tradicionales yo decía que no está limitado aunque se apoya muy fuertemente hay muchas cooperativas de artesanas y artesanos en este país dado que somos una potencia en esa temática y por otro lado también tenemos en la parte de producción en términos agrícolas y ganaderos y es un tema que después en la propia red se está desarrollando fuertemente con especies endémicas y yo ahí la dejaría invitándolos invitándolas a que cogemos estas páginas y sobre todo veamos cuál es la que nos gustaría utilizar de apoyo a los cursos y sobre todo para aumentar nuestro conocimiento de la economía social y solidaria gracias pues muchísimas gracias por acompañarnos los invitamos a descargar de manera gratuita repensar la economía social y solidaria es un libro que nace de una red para alimentar una red y no podía no estar en la red muchísimas gracias y los invitamos a conocer el libro acompáñanos en nuestras más de 60 presentaciones de libros consulta nuestro programa de actividades en www.casadelibrosabiertos.guam.mx y síguenos en redes sociales 50 años de libros guam medio siglo de páginas en movimiento